¡Suscríbete al canal! Fukunaga reemplazará a Danny Boyle, quien rechaza continuar trabajando en la que será la 25ª película de James Bond, por diferencias creativas. Aunque en un principio la fecha de estreno estaba planeada para el 25 de octubre de 2019, el largometraje, aún sin nombre oficial, verá a la luz finalmente el 14 de febrero de 2020. La cuenta oficial de la franquicia anunció en Twitter la elección del director, y la fecha de estreno así como el comienzo del rodaje, que se iniciará el 4 de marzo de 2019. Michael G. Fukunaga 007, 20 de septiembre de 2018 Fukunaga, de 41 años, ganó un premio Emmy y un BAFTA en 2014 por dirigir la primera temporada de la exitosa serie True Detective. En la gran pantalla, el americano ha cosechado éxitos por dirigir Han Air, en 2011, sin nombre, en 2009 y Beasts of No Nation, en 2015. La mayoría de directores de la saga de James Bond han sido británicos, destacando, entre ellos, Sam Mendes, Luis Gilbert y John Glenn, el film se espera que sea el último protagonizado por Daniel Craig, que ya ha interpretado al agente secreto en cuatro ocasiones, en Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre. ¡Gracias!